Ahora te voy a decir Frases de las últimas canciones que has sacado Vale Me adivinas la canción que es Y me puedes explicar lo que tú quieras No hace falta que sea Sobre la frase que te diga Sino que mira pues Esta canción me costó mucho O se la envié a mi hermana Y porque no me gustaba Y a ella le gustó Lo que tú quieras Vale Se tiende a comparar Pero hay algo más Vale O sea, es Diamante ¿No? Ah, no, 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 no Esto es Diamante No es Diamante O sea, no, espera Cállate, cállate, cállate O sea, claro Bueno Es que igual me veo muy reflejado Es el chico del que lee el libro Ea Sí Vale, pues Una curiosidad de esta canción Es que Esta fue la tercera canción Que escribí para el libro Porque escribí la misma canción Tres veces Porque Soy un perfeccionista de mierda Que no le gustaba Porque escribí una primera versión Que no me gustó Y escribí una segunda versión No me gustó Y ya estábamos Como la semana Antes de ir a grabar Y Y yo estaba en plan Con estas dos versiones Dos días antes de ir a grabar En plan Escribí una tercera versión Que era esta El día De la grabación Llegué al estudio Con mi productor Y con su ayudante En plan A enseñarle las tres canciones Y a decir Es que ¿Cuál hacemos? O sea, tenemos que hacer una El libro sale La semana que viene Hay que hacerlo ya La verdad es que fue Uno de los procesos Más duros Y más difíciles De escribir canción Lo que yo creo Por la presión De De ser fiel al libro Y de que Fuese una canción Que yo quisiera cantar En los conciertos Y demás Y aún ahora A mí sigue siendo Una cosa un poco Agridulce La verdad Pero Pero sí que ya la he cantado En algún concierto Y es guay Brillando Cuando no la ves Vale Eso es Mi querido diamante ¿Esta sí? Sí Sí O sea Esta canción Nace de la rabia Nace un poco de la rabia Que me da A mí A ver Creo que muchas canciones En mi vida Como nacen de la rabia Pero en plan Porque es un sentimiento Como muy poderoso Yo creo A mí me da mucha rabia Cuando veo personas Que tienen talento Y que no se lo explotan Por un miedo Más allá De ellos mismos ¿Sabes? Porque si es un miedo tuyo En plan Creo que es súper importante Que cada uno lo supere Pero si es un miedo A que vayan a pensar Los demás O En plan Si hace suficiente O Esto Está bien o no No sé Me da como mucha rabia Porque siento que hay mucho talento Por explotar de gente Que no lo explota Que con la edad Se va Como que te va importando menos ¿Sabes? Se hace Aunque no lo haga Me van a criticar Sí, pero hay muchos momentos Cuando eres más pequeño Que Es que Brillando cuando no lo ves Es que Hay tanta gente Que en su cuarto En plan Serán diamantes en bruto Todo el mundo ¿Sabes? En plan Y que no No sé No lo muestran Al resto No sé ¿Cómo me viste Entre tantas flores? Esta frase me gusta mucho ¿Eso es abejas? Sí Vale Tengo una cosa muy graciosa De esa frase Justo Esa frase también Se cambió de la original La original era Solo soy una de tus flores Era la frase original Pero la métrica No me gustaba No me gustaba el concepto Entonces Era más un El cómo me viste Entre tantas flores Le hago más ritmo A una frase ¿Qué pasa? Que Esa estrofa En el videoclip Esa estrofa Que se grabó En plan La escena del baile La escena del baile Yo con una bailarina detrás Haciendo unos movimientos O sea que Cantando el playback De la canción Era una toma entera O sea No era por partes Era una toma entera De eso Claro Todavía no teníamos La versión nueva Entonces Se grabó En plan Conmigo cantando Solo soy una de tus flores Y luego En montaje Yo me di cuenta De que Claro Hemos cambiado una frase Claro Con todas las demás frases Da un poco igual Porque siempre hay recursos De unos pies bailando O de no sé qué Pero En esta parte Era súper Powerful En plan Verte O sea Verme a mí Y a la bailarina Un plano Sin cortes Bailando y cantando La canción Pero claro Eso tuvimos que sacrificarlo En plan Tuvimos que meter un recurso De otra parte Porque en esa frase Se cambió Y Y bueno Eso Para que veáis Que la música Está en constante En cambio Y que En plan Hasta No sé En plan Cosas que pasan Eso de que dices Que está en constante En cambio Y que tú eres muy Perfeccionista Cuando ya lo grabas Haces en plan Ya está No, no, no Solo soy una de tus flores Y estaba grabado No Yo No Se cambió después Se cambió después Yo soy muy tiquismiquis Y si Solo que voy a cambiar algo Si realmente creo que aporta Y es importante O sea No Cuando algo está terminado Está terminado No voy dos años después A venga Vamos a regresar Esta canción Pero Sí No sé Con el tema de las letras Que yo también soy muy Mío Y Y hay siempre Hay alguna frase Que no me cuadra Y que Como No sé Con querido yo Había una frase también Que era Espérate A ver ¿Cuál me vas a decir? Capaz que la tengo escrita Espérate Me decía la frase La de cuando sale el sol Y Cuando sale el sol Y se congelan Y se congelan todas sus estrellas O sea Se hagan todas sus estrellas Porque la cambié tantas veces Que ya no sé Cómo es la frase Pero vamos Que tenía Muchísimas Muchísimas frases En plan Opciones Y cuando fui a grabarla Es como Mira Dan Estas son todas las opciones Que tengo para Esta frase de miedo Pero bueno Dan Te ha ayudado mucho ¿No? Sí O sea Dan A vivirlo todo esto Por lo menos También Como productor Y tal Dan es productor Que está detrás de la magia De todos esos sonidos guays Pero también Es que me ha acompañado A todas esas reuniones De Con las discográficas Y con las Empresas Eso Me encantaba Porque en un vídeo Decías tú Que era como Tu ángel Sí Total Es guay Que vayas con alguien Que sepa Y que Te diga Escúchame Si esto no sale No pasa nada Si esto Tú lo puedes decir Total Total Un guía Oye Está muy bien A veces tú me haces pensar Que eres un poco superficial Guau Otra canción Que nace de la rabia Esta canción Como parece súper dulce En plan Pero realmente Es bastante oscura Es que tú lo dices Todo así muy dulce Pero Pero si tú Escuchas las acciones Atentamente Hay unos pequeños Tascas Pero Si Esa frase Es un poco Tascas De hecho Esa frase Nace pues De la esencia De la canción De una persona Que yo siento Que me trata Distinto a todo el mundo Y yo Pues típica persona Que pues yo que sé En plan Tenemos nuestros días Bajos de autoestima Digo en plan Vale pues me está tratando peor Porque soy Distinto Porque me veo Raro Porque Entonces yo creo que eres un poco superficial Dato curioso Que es Que la gente Mis amiejos Cuando escucharon Por primera vez esa canción Yo diría que Cuatro de cada cinco amigos Cuando estoy cantando esa parte Porque vengo de decir En plan A veces yo no lo puedo evitar Me lo tomo un poco personal Entonces a la siguiente A veces tú Me haces pensar Que eres un poco Y todos mis amigos Me dicen que Que pensaban que iba a decir Subnormal Oye Entonces En plan Yo me he planteado En los conciertos Dejar ese hueco ¿No? En plan En plan Que la gente Diga lo que quiera En plan No me parece mal Que sea el desahogo De la gente Está muy bien Pero bueno En la versión de estudio Está superficial Porque tampoco había que pasarse Con estas personas Ya después en los conciertos Ya que fluya Eso es Pero sí que Esta me gusta Es que claro Al irte escuchando Es como Es eso Es que hay frases Que Con tu voz Y el ritmo Es como Acaba de decir Lo que acabo de decir Sí Es como Míralo Sí Qué guay Eso está guay La última Es el error De lo perfecto Sí Es de Querido yo La canción que escribí Cuando dice Otero Esa frase Significa que Es un poco Lo imperfecto O sea Lo perfecto En lo imperfecto En plan De que Tienes que hacer un camino Y en ese camino Va a haber errores Y no porque tenga errores Vaya a ser menos perfecto O sea Es un error Es un poco Es un poco Atrabalenguas Y un poco difícil De entender Esa estrofa También la rima Era muy rara Pero yo lo veo así Es el error De lo perfecto Pensando en Todos los errores Perfectos Que yo he cometido Errores que me han traído A donde estoy hoy No sé Obviamente Errores de los que aprendes Y que no quieres igual repetir No digo que Está bien cometer errores Siempre puedas evitar uno Lo evitas Pero que no remiegues Tampoco de tus errores Porque si los cometiste En algún momento Fue por algo ¿Sabes? Somos como El resultado De un montón De decisiones Y de cosas Yo siempre digo A mis amigos Cuando están rayados Por alguna Pues yo que sé De haberlo dejado Con su ex O por haber vuelto Con su ex O por haber hecho Cualquier cosa Siempre les digo Ahora Piensa lo que quieras Y toma las decisiones Que quieras Pero estate en paz Con tu yo del pasado Estate en paz Con las decisiones Que tomó El David del pasado O el Javi del pasado O quien sea Porque Pues no sé Eso en plan Que si tomas la decisión Es por algo Creo que me enrollo muchísimo Hablando No, no, no Me parece genial No, pero aparte También Eso es de Ya que lo tomas Disfrútalo Porque si es como Si te torturas encima Que estés eligiendo eso No lo vas a vivir bien Y no va a ser una buena opción Porque no la vas a vivir Como tienes que vivirlo Pues hasta aquí David Me gusta mucho hablar contigo A mí también Jo, qué ilusión Pues muchas gracias Espero que vaya muy bien La cuarentena Encantada de conocerte Y gracias por la entrevista De verdad A ver si nos podemos ver pronto Esperamos En persona La siguiente entrevista En persona Cuando saque el disco Por favor Quiero ir al concierto Y gritar subnormal Vale Que va a ser mi objetivo De este año Qué maravilloso Bueno, pues encantado Y nos vemos pronto Muchas gracias David Adiós Adiós Adiós